...en la vida de cada uno de nuestros vecinos de este hermoso caserío. Es para mí un honor presentar a las distinguidas autoridades y personalidades que en esta ocasión nos acompañan. Voy a tener el gran honor y con fuertes aplausos recibamos al señor alcalde municipal, profesor Ismael Ramos. También fuertes aplausos para los miembros de su corporación. También me honro en presentar a ustedes en esta oportunidad al coordinador distrital de Tacumulco, sector 1209.1, licenciado Fidel Melecio Méndez Pérez. Fuertes aplausos para él. Seguidamente, contamos con la presencia del licenciado José Eliseo Chávez Chávez. Fuertes aplausos. En esta oportunidad también contamos con la presencia del señor director de la Escuela Oficial Rural Mixta de Este Caserío, profesor Rubén Pérez. A mis compañeros docentes también que en esta oportunidad están con nosotros. Fuertes aplausos. También vamos a darle la bienvenida al señor director del Instituto Nacional de Educación de Telesecundaria, el profesor Adonías y a su personal. Fuertes aplausos para la licenciada Nidia Licardí y licenciada Olneyta Licardí. Fuertes aplausos. Fuertes aplausos. Muy bien, a todos ustedes bienvenidos a este hermoso lugar de Tushkut. Es Tushkut mi tierra linda, donde todos vivimos felices. Y con honor a exaltar su nombre, pues es la tierra donde yo nací. Voy a suplicar a la concurrencia, por favor, ponerse de pie, ya que vamos entonces a dar inicio a nuestro programa con el ingreso del pabellón nacional. A los presentes, descubrirse la claveza, por favor, para darle el respeto a nuestros pabellones. Atención, saludo uno. Saludos cordiales para todos. Entonces ya damos ya el ingreso del pabellón nacional. El pabellón nacional es contado por el señor Leónel Antonio Mazariago, presidente del OCODE. Su acompañante, el señor Casarino Pérez y Pérez. El pabellón de nuestro municipio, Tampulco, exportado por el alcalde auxiliar, don Oscar Mazaniegos. Y su acompañante, Joel Ramos Chávez. Es así como en esta mañana, nos sentimos muy orgullosos de poder tener a tan distinguidas personalidades de nuestro medio. Y con tal que la presencia de nuestras autoridades en la inauguración de este instituto. Un sueño que se hace realidad. Atención, saludo dos. Como buenos guatemaltecos, los que amamos a nuestra bea patria, vamos a entonar el himno más hermoso del mundo, como lo es nuestro himno nacional. Atención, saludo uno. Atención, saludo dos. Guatemala, feliz en tus alas, no papá de jamás en el mundo. Ni a esclavos que la mamá de ayudo, ni tiranos que estupan tu paz. Ni a esclavos que la mamá de ayudo, ni tiranos que estupan tu paz. Ni a esclavos que la mamá de ayudo, ni tiranos que estupan tu paz. Ni a esclavos que la mamá de ayudo, ni tiranos que estupan tu paz. Ni a esclavos 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 que estupan tu paz. ¡Suscríbete al canal! 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 Consejo de Desarrollo Local, al señor Lionel Antonio Mazariegos, quien tiene una breve reseña sobre la construcción de este edificio de telesecundaria. Voy a suplicarle a los presentes, brindémosle fuertes y calorosos aplausos. Bien, señores vecinos, autoridad municipal, autoridad del Consejo de Desarrollo, como también autoridades educativas, autoridades locales, a la música, a la unión musical, al que conduce el programa, y también vecinos que nos adormen este bello lugar, seamos bienvenidos. Bienvenido a este acto en la cual se celebra lo que es la inauguración de tres aulas del Instituto Básico, gracias, verdad, a la gestión del profesor Erasmo Ismael Ramos, ¿verdad? Antes de ser alcalde del 2012 y a Berner, que se encuentra en Estados Unidos, que pudo contribuir con nosotros, de poder ir a caminar la papelería de este edificio, en la cual este, fuimos a caminar, ¿verdad? Lo que es actual alcalde hoy en día, y esa papelería no se quedó acostado, no se quedó en un rincón, quedó en un lugar en la cual fue tomado muy en cuenta, ¿verdad? En la cual gracias al compañero Héctor Cash, Elías Mazariegos, Berner, un saludo Berner, que nos ve a través de este canal, aquí llegó el fruto de lo que usted hizo juntamente con nosotros, en ese entonces, yo era el presidente, ¿verdad? Del Consejo de Educativo Básico, ¿verdad? Yo era el presidente de ese entonces, en la cual era el director José Luis Chávez, en la cual a ese tiempo estaba trabajando en este caserío. Desde el 2012, comenzamos a trabajar esto, y gracias a las autoridades que nos pudieron dar este proyecto. Me siento muy gozoso, me siento muy alegre, porque los primeros pasos que se dieron, gracias al alcalde municipal, no era alcalde en ese tiempo, pero dijo, llevo el piscún en mi mente, en mi corazón, cuando yo voy a ser alcalde, les prometo, el primer proyecto que lo vamos a hacer, ya es una deuda, que tenemos con ustedes, el Instituto Básico. Gracias al señor, alcalde municipal, Ismael Ramos, que nos concedió, antes de ser alcalde, antes. Nosotros fuimos unos líderes que estuvimos con él, y gracias, profe, le agradezco, no tenemos cómo pagarle, el que va a pagar es Dios, porque pensando en la niñez, pensando en lo futuro, pensando, verdad, de cómo poder sacar a los jóvenes en adelante. No me canso en decir, gracias a Berner, que pudo tener una audiencia, de poder llegar con esos papeles, y junto encaminamos dos proyectos juntos, pero la cual hubo inconveniente con el cocodos saliente, donde por eso quedó esos, ese proyecto estancado, pero gracias al mismo tiempo, con el apoyo del alcalde actual, yo creo que va a ser un hecho, ¿verdad? Gracias, esos somos los que iniciamos en ese tiempo, Elías Mazariegos, yo era el presidente, Héctor Cash era el secretario, y Elías era el tesorero, ¿verdad? En la cual nosotros fuimos dejar esa papelería en el infón, ahí tenemos, ahí tengo los papeles en mis manos, ahí está el disco, en la cual fue tomado en cuenta, y gracias al cocodos saliente, Ramón Mazariegos, también tuvo el valor de poder firmar, dar el seguimiento, gracias a los vecinos, gracias a todos los vecinos, que pudieron, ¿verdad? Tomarme en cuenta, como cocode de este caserío, gracias a los compañeros que integran al cocode, mis miembros que están allí, gracias al alcalde auxiliar, este papelería llegó en el infón, el que pudo abrir ese espacio, fue Berner, el maestro, ¿verdad? El esposo de Glenn Dicash, que se encuentra en Estados Unidos, si nos está viendo Berner, aquí está el bruto del trabajo, aquí está el bruto del esfuerzo, que pudimos hacer desde 2012, y gracias, aquí estamos finalizando, me sentí gozoso al ver llegar el ingeniero, Ricardo, Ricardo, bienvenido del Consejo de Desarrollo, que nos vino, ¿verdad? También, ver las letrinas que nos pudieron dar, gracias a la gestión del alcalde municipal, un día martes yo anduve en la municipalidad de Tafumulco, cuando estaba esperando un ingeniero, pudo obtener esas letrinas, juntamente con la gestión del alcalde municipal, y no me canso de pedir más proyectos, porque somos hijos de Tafumulco, y nuestro alcalde es hijo de Tafumulco, conoce la necesidad que tiene la comunidad, conoce la gestión de un cocode, conoce, verdad, qué papel desempeña un cocode, él ya es maduro de estar en el cocode, y gracias que un alcalde, me siento muy agradecido por haber obtenido, y una escuela a la cual, equipado totalmente, viene equipado, gracias, gracias, gracias a los vecinos, que están en este lugar, como los que se encuentran en Estados Unidos, pudieron aportar, sus granitos de arena, gracias a Werner, que nos envió 300 quetzales, gracias a Ramón Ramírez, que nos aportó 200 quetzales, gracias a Alonso, que aquí está grabando, Alonso nos está aportando 500 quetzales, gracias también, José Luis Chávez, nos está aportando 200 quetzales, gracias también a otros vecinos, lo que es de la comunidad, que nos aportaron, esto es verdad, beneficio para sus hijos, beneficio para nuestros hijos, no nos quedemos sentados, hay barreras, hay muros, pero tenemos que vencerlo, verdad, gracias a Virgilio Alonso, que nos aportó mil quetzales para esta inauguración, gracias a los amigos, que nos están aportando, y gracias a la alcalde municipal y su consejo, gracias al consejo de desarrollo, gracias Ricardo, por segunda vez que nos estamos viendo, gracias Ricardo, aquí está en medio nuestro, y gracias a las autoridades educativas, gracias a los que están, al profesor Felipe Cardona Salik, que está en medio nuestro, gracias por formar la música de Tishcum, gracias al cocode saliente, que nos levanta la mano, Ramón Mazariegos, que dio el paso siguiente de esta escuela, gracias al cocode, la autoridad saliente, sin vecinos, la autoridad no es nada, los vecinos sin la autoridad, lo mismo, tenemos que irnos de la mano, la autoridad, los vecinos, gracias por todo, los jóvenes, que quede como un recuerdo, ustedes un día, van a ser profesionales, siempre y cuando le animo a la niñez, a los jóvenes, que ponen por importancia, aquí está el alcalde municipal, no era alcalde cuando nos comprometió el edificio, no era alcalde, pero él decía, lo tengo que cumplir, y para más rato, todavía le sigo pidiendo proyectos, por el Tishcum necesito, necesitamos un techo donde estamos, nos hace falta más, por hacer por Tishcum, hace falta más, queremos que Tishcum siga adelante, a través, a través, apoyo municipal, el Consejo de Desarrollo, gracias, con dos proyectos nos va a conceder el Consejo de Desarrollo, me siento muy gozoso, me siento muy alegre, de verdad, de haber obtenido este proyecto de parte del Consejo de Desarrollo, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Los jóvenes. Ustedes tienen un reto que es educarse. Un reto que es egresar de estas aulas como profesionales en el tercero básico. Gracias. Y de ahí sucesivamente poder continuar sus estudios e ir a nivel diversificado. Quiero felicitar grandemente aquí al director de este establecimiento, a Chelito, cariñosamente, por esa invitación que nos hicieran a las coordinaciones distritales, por ese encaminamiento con la juventud que se lleva y la verdad a Tafumulco necesita mucho de educación. Yo quiero felicitar a las autoridades porque bien pudieron ellos haber gestionado una cárcel, pudieron haber gestionado una auxiliatura, pero priorizaron un edificio escolar. Eso es de gran valor y motivo de felicitarlos. No quiero excederme en el tiempo, sino únicamente vecinos y vecinas de esta comunidad, felicitarlos por este gran logro y a seguir gestionando para el beneficio de las comunidades. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias. Fuertes aplausos para el señor coordinador distrital de Tafumulco del sector 1209.2. Se nos había olvidado una personalidad tan importante que está dentro de nuestro medio. Y voy a suplicarle que le damos fuertes aplausos a la licenciada del PADEP. Una institución que ha venido, disculpe usted licenciada, ha venido cumpliendo aquí en nuestro municipio. Verdad. Preparando a los maestros en la profesionalización. Así es de que licenciada, bienvenida a Tuxcú. Esta es su tierra también. Seguidamente, vamos a recibir al director ejecutivo del CODEB, el ingeniero Erwin Danilo Velazquez. Fuertes aplausos, por favor, para el ingeniero Erwin Danilo Velazquez. Señor alcalde municipal, profesor Ismael Ramos, honorable consejo municipal, autoridades locales, auxiliatura, COCODES, salientes y actuales, público en general, pues tengan cada uno de ustedes la mejor de las mañanas. Reciban un cordial y fraternal saludo de nuestro presidente constitucional, licenciado Jimmy Morales, así como también del presidente coordinador y gobernador departamental que hubiera querido estar con nosotros, pero tiene otras actividades, pero les manda un fuerte saludo al señor Jimmy Morales, presidente del Consejo de Desarrollo. Bueno, la verdad es que, pues, ya lo mencionaba, los cuatro ejes fundamentales de este gobierno son cuatro aspectos principales, los cuales tenemos salud, educación, agua y saneamiento. Y prueba de ello es de que, de los impuestos que todos ustedes pagan, se les está devolviendo hoy con obras como esta, como este bonito edificio de tres aulas. Así mismo, pues, también yo creo que el año pasado ustedes se dieron cuenta, acá en la comunidad, también fue una de las comunidades beneficiadas con letrinas y con pilas y sumideros, ¿verdad? Entonces yo creo que no solo han sido beneficiados con la escuela, sino también con otro tipo de obras, ¿verdad? Así es de que yo quiero, pues, hacer un extensivo, una extensiva felicitación, primeramente, pues, al señor alcalde de su consejo municipal, porque a través de ellos, por la gestión que ellos hacen, así como con la gestión que hacen los señores de consejo comunitario de desarrollo, pues, estas obras pueden llegar a los consumidores finales que son todos ustedes, ¿verdad? Entonces, muy contentos de que estos fondos se puedan canalizar a través de la municipalidad de Tajo Mulco. Como consejo de desarrollo estamos muy contentos, les agradecemos mucho por esta invitación que se nos hiciera hacer llegar, es un gusto, un gran placer estar con ustedes, y también es un gusto ver de que los fondos que vienen del gobierno central, canalizados a través de la municipalidad de Tajo Mulco, pues, están siendo bien invertidos, como nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, que se la pasen bien, ya viene la música por ahí, así que no se van a retirar, ya los muchachos se están preparando ahí, entonces, ya todos listos para el dance inrespetivo, ¿verdad? Entonces, por favor, no se vayan a ir, que vienen muchas sorpresas. Muchas gracias y bendiciones para todos. Aplausos para el ingeniero del colegio de Erwin Danilo Velazquez. Muy bien, nos sentimos muy contentos de tenerles a cada uno de ustedes, agradeciendo a todos aquellos que nos están viendo a través de estas cámaras, por todo lo hermoso y bello municipio de Tajo Mulco. Nos sentimos tan contentos, tan orgullosos de vivir en la tierra más linda que Dios nos regaló, como lo es este hermoso y bello municipio de Tajo Mulco. En esta oportunidad, entonces, voy a tener el gran honor, el gran privilegio de recibir al hijo del pueblo, el hombre que hizo posible el sueño de nuestra comunidad. Ahora, invitamos al señor alcalde municipal, profesor Ismael Ramos, quien tiene palabras para cada uno de nosotros. Bienvenido, señor alcalde. A esta linda comunidad de Tuchcum, a los alumnos y las alumnas, que lindo se ven ahí donde están. A las autoridades educativas de diferentes ramos, a las señoritas que nos visitan de Tocache, que grato tenemos acá en Tuchcum. A la Corporación Municipal, tanto el profesor Daniel, don Lucio, don Edgar, por estar acompañándome. A los integrantes del COCODE, auxiliatura, a quien pido que pasen acá conmigo, por favor, que vengan toda la auxiliatura del COCODE a acompañarme. A don Héctor, a don Elías, que voy a tener el gusto de tomarme una foto con ellos acá, después les explicaré por qué. A Prof. Eladio, que también pido que nos acompañe. Al director del Consejo de Desarrollo, al supervisor, por estar acá. A todos ustedes que hicieron lo posible de acompañarnos en este acto trascendental, tengan muy buenos días. Y pido para los ancianos de la tercera edad que nos acompañan también, un fuerte aplauso, por favor. Yo veo que hay muchos ahí. Y qué bueno que los estén atendiendo y buscándolos en su espacio. Eso dice mucho de esta comunidad. Al director de la escuela, profesor Chelito, el gran famoso Chelito. A Rolindo, que también por ahí lo veo. A la seño, a seño Mari, al profe Felipe, a todos los de la primaria. Es un gustazo, en serio, estar acá en este acto trascendental. ¿Por qué pedí que estuvieran acá los líderes? Por varias razones. Y aquí, a todos, decirles que tienen buenos líderes. Y lo repito otra vez. Tienen buenos líderes. Porque, ¿qué significa la palabra líder? Es aquel que encabeza un grupo. Es aquel que va en punto de lanza. Y ustedes habrán visto a las garzas que van en el espacio. Si ustedes miran, las garzas siempre van en V. Las garzas siempre van haciendo como esquina. Y una garza es la que encabeza a todos, a todos. Y esa garza es la que lidera el grupo. La garza va croando, va croando. Ustedes escuchan en el aire. A la hora de croar, los que van atrás también van croando. Cada vez que lanza su grito, la garza que va a la punta. También gritan todos. ¿Y por qué gritos? ¿Por qué no voltea a ver? Porque a la velocidad que van. Si voltea a ver. Capaz que el aire le tuerce el pescuezo. Y se quiebre el pescuezo. Entonces el líder solo va gritando. Y los demás atrás van gritando. Como quien dice, el líder dice, aquí voy. Y lo demás, aquí vamos. Hagamos esto, hagámoslo. Y esos son los líderes que tiene Twixcum. Por eso fuerte el aplauso para ellos, por favor. Si el líder hubiera dicho, hagamos una cárcel. ¿Qué hubieran dicho todos? Hagamos la cárcel. Si el líder hubiera dicho, vayamos a tomar la municipalidad. ¿Qué hubieran dicho todos? Vayamos a tomar la municipalidad. Si el líder hubiera dicho, tiremos la escuela. ¿Qué hubieran dicho todos? Tiremos la escuela. Pero el líder punta. El que encabeza. Que es don Leonel. Que es don Elías. Que es don Héctor. Profe Ladrio. Profe Chelito. El profesor Berner. El profesor Rolindo. Hasta la hija del alcalde, señor Aida. Que seguramente nos está viendo en Estados Unidos. ¿Qué dijeron ellos? Construyamos el futuro de nuestros hijos. Construyamos el edificio de nuestros hijos. Construyamos el edificio educativo. Y ahí está. El edificio educativo. Gracias a los señores. El aplauso para ellos, por favor. Porque bien se lo merece. Y quise que estuvieran acá conmigo. ¿Por qué? Don Leonel. Que no de ahora, sino de hace 10 años. Anduvo conmigo haciendo otras gestiones. Cada vez que se paraba a hablar. Don Leonel decía. Nuestros padres lucharon un día. Y nosotros también tenemos que luchar. Esa era la frase. Siempre de entradita. Nuestros padres lucharon un día. Nosotros también tenemos que luchar. Porque igual. Los padres dejaron la carretera. Los padres dejaron la energía eléctrica. Los padres dejaron proyectos. Ahora. Les toca a ellos dejar un recuerdo. Y Don Elías. Y aquí está. Una anécdota. Que jamás se me va a olvidar de Don Elías. Y de buenos líderes que tiene Tafunco. Es la siguiente. Yo vine a repartir víveres. Aquí en Tujcum. En el tiempo del huracán. Están, me parece. Comich. No sé cuán de los dos. Don Elías seguramente se recuerda. Vine a repartir víveres. A todas las comunidades. Yo no era alcalde. Simplemente. Alguien que le gustaba gestionar. Y usé este edificio como un albergue. Aquí venían los señores de San Andrés. Los de Tuislá. Y tuve aquí dos anécdotas. Dos experiencias. La primera. Aquí abajito volcó un pick up negro. Si alguien se acuerda. En ese pick up venía Don Juventino. De Tujinque. Venía Don Juventino. Yo me quedé sin ni un solo centavo. Porque ya llevaba una semana. De repartir víveres. Al quedarme sin ni un solo centavo. Venía conmigo mi hijo. El que ahora es médico. Y me dijo. Papi. Vayamos a ver. Hay un señor que ya se está muriendo. Vayamos. Le dije. No tengo ni un solo centavo. Entonces. Si yo llego. Voy a tener que sacarlo. Y que hago. Al final me convenció. Fui con una camionetilla blanca. Que cargaba. Metimos a Don Juventino. Y nos fuimos. Ya sin combustible. Sin dinero. Llegando. Cabal. En la entrada de los bomberos. Y se queda sin gasolina mi carro. Pero ya estábamos en la entrada. Lo recogieron los bomberos. Lo llevamos. Iba bien. Bien quebrado. Ustedes. Se acordarán de esa historia. Comí bien. Fulearon mi tanque de combustible. Me dieron todavía 300 quetzales. Ahí. Que recogieron todos los bomberos. Don Juventino sanó. Estuve. En la celebración. De acción de gracias. Y ahí está Don Juventino. Vivo todavía. Pregúntenle la historia. Primera anécdota. Segunda anécdota. Me sobró un poco de maíz. Queriendo. Convencer a Don Elías. Fui y le dije. Don Elías. Aquí está este quintal de maíz. Se lo vengo a regalar. Me dijo. Profe Ismael. Yo no voy a votar por usted. Yo no lo voy a apoyar. Y si no voy a votar por usted. Y no lo voy a apoyar. No puedo recibir su maízito. Mejor lléveselo a quien lo va a apoyar. Y no me quiso recibir el maíz. Muchas gracias Don Elías. Porque nunca buscó intereses personales. Aquí está Don Héctor. ¿Qué me dijeron ellos? Alcalde lo vamos a apoyar. Pero si gana. Proyectos queremos alcalde. Proyectos queremos. Esos son los líderes que merecen. Tener Tampulco. Porque aman a su comunidad. Respetan a su comunidad. Aprecian a su comunidad. Y bueno. Se ganó. Lo primero que hizo. El antiguo cocó de Don Ramón. Fue acercarse a la municipalidad. Por una deuda que dejó el anterior alcalde. Eso es lo primero que hicimos con Tuchcún. Limpiar la deuda. Pagamos la deuda. Después. Pensamos. En mejorar las carreteras. Internas que tiene Tuchcún. Y con el convoy del ejército. Arreglamos toda la carretera. Esa era la petición de los cocodes. Arreglamos toda la carretera de Tuchcún. Ahora. ¿Por qué carretera? Ustedes se dieron cuenta. Hace un año. A nivel mundial. Sonó. El ENADE. En Guatemala. ¿Qué es el ENADE? Es el Encuentro Nacional de Empresarios. En el ENADE. Quienes nos visitaron. Entre ellos. El expresidente de México. Dijo literalmente. Guatemala va a cambiar. El día. El día. En que trate de mejorar sus carreteras. Guatemala va a cambiar. El día que invierta. En sus carreteras. Por eso. Inmediatamente. Nosotros respondimos. Y mejoramos. Luego. Yo tuve la dicha. De ser presidente de Adimam. Presidente de todos los alcaldes. Conseguimos proyectos para siete municipios. Letrinas. Y sumideros. Inmediatamente. Ya tenía la petición. De los señores de Tuixcum. Con las letrinas. Y los sumideros. Metí Tuixcum. Metí Santa Isabel. Por parte de Tafumulco. Salió para Tacaná. Salió para Rosa José. Porque mi trabajo ya era para. Quince municipios. Y les conseguimos ayuda para todos los municipios. Luego. Pensamos. En el edificio educativo. Quiero comentarles señores. Y esto es bueno que nosotros vayamos captando. Los niños. Los jóvenes también. Cuando nosotros tomamos posesión. Encontramos. Ciento diez maestros. En aulas informales. En galeras. En juzgados. En salones. En corredores. Ciento diez maestros. Y le dije a mi corporación. Va a ser un reto para nosotros. Pero comprometamos. Dentro de nuestro poco. O sea. El plan operativo general. Meter las ciento diez. Propongámonos treinta y cinco aulas. Por año. Tocando puertas del Ministerio de Educación. Metiéndolo al Consejo de Desarrollo. Con fondos municipales. Treinta y cinco por año. Era muy difícil. Sin embargo. Dos mil dieciséis. Treinta y ocho aulas. Inauramos. Inauramos. Este año. Con esto. Estamos terminando. Treinta y seis. Aulas. Treinta y seis. Aulas. Y ya arrancamos. Dentro de quince días. La inauguración. De otras. Treinta y seis. Y por eso me gusta. Que esté supervisor aquí. Para que lo que vaya diciendo yo. Él dirá. Si cierto o no. Ya dentro de quince días. Inauramos. Ya está terminado. Ya está. A punto de terminar. Tonín Chum. Que inauguraremos. El trece. De noviembre. Ya vamos a inaugurar. Chiajes. Ya vamos a inaugurar. Toqueán Chico. Ya vamos a inaugurar. Chanzac. Ya vamos a inaugurar. Chanchicupe. Ya vamos a inaugurar. Champache. Ya vamos con el de Nueva Alianza. Ya vamos. Treinta y seis. Treinta y ocho. Aulas. Más o menos. Vamos a inaugurar. Este año. Tenemos veinte inauguraciones. de aquí para adelante. Estamos también comprometidos con los institutos básicos. Creamos tres institutos. Creamos el instituto de Toculto. El de Cuatro Caminos. El de Chana. El primer experimental que tiene Tacumulco. El primer experimental. El de Chana. Ahora. No solo creamos los institutos. Oiga. Encabecé. 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 Las gestiones. Para conseguirle. Subsidio. A esos institutos. Y ya conseguí subsidio. Para catorce. A nivel departamental. Entre ellos están cuatro caminos. También está Toculto. Voy a construirle. Los edificios. A todos los básicos. Los básicos. Por muchos años. Estuvieron recomendados. Con la primaria. Eran. Anexas. Ahora no. Ahora ya tiene. Su edificio. El edificio propio. Tuchum. Toculto. La Libertad. Toqueanchico. Toninchum. Ahora vamos. Por el del casco. Urbano. El del casco. Urbano. Ahí vamos a construir. Catorce. Aulas. Dirección. Cafetería. Vamos a cambiar. Totalmente. Todos los edificios. Ya está metido. También. En el consejo. Desarrollo. Es decir. En. Estos cuatro años. Ya no solo vamos a hacer. 110 aulas. Ya no. Vamos a hacer. Ciento. Treinta y dos. Aulas. Todos los maestros. Se van a quedar. En su aula. Pura. Estamos pagando. Noventa y cuatro maestros. Los tenemos al día. Lo pagamos en el dieciséis. Lo pagamos en el diecisiete. Y lo estamos pagando ahora. Conseguimos cuarenta plazas. Fue el único municipio que consiguió cuarenta plazas. Del reglón cero veintiuno. Vamos por quince más. Yo terminando la reunión de hoy. Salgo. Para Guatemala. Porque tengo una reunión. A las cinco de la tarde. Alguien dirá. ¿Cómo va a llegar? Pues sí. Me van a venir a traer. En avioneta. Para estar a las cinco. En punto. En una reunión. Y ya mañana. Tengo que estar. Porque inauguramos. Tuiquín. Que también. A las nueve. Lo mismo me pasó. La semana pasada. La semana pasada. Salí de Guate. A las seis de la tarde. Vine a las una de la mañana. Porque el otro día. Tenía que estar. Inaugurando. Ocho mil. Metros. De emperado. En Tuinimar. Solo terminé. Regresé. Para Guate. Otra vez. Con los compromisos. Que se tiene. ¿Y por qué digo todo esto? Porque. Más. Que un discurso. Lo que estoy haciendo. Es. Rendirle. Un informe. Al municipio. De Tampulco. De las gestiones. Que se están haciendo. Y no me voy a extender. Pero quiero decirle. Lo siguiente. Tengo. Tengo. Mucha. En Dios. Tengo. Mucha. Fe. En Dios. Que estamos. Próximo. Que se arranque. El asfalto. De aquí. De Tampulco. Que va a ser. El proyecto. Más. Más. De 50 millones. De que sale. Más. De 50 millones. De que sale. Algunos. Todavía. Me preguntan. Será. Será. O no será. Y yo le pregunto. Usted tiene fe. Sí. Entonces. Qué está pasando. Porque estamos dudando todavía. Qué es la fe. Es la certeza. De tener. Lo que aún. Andamos buscando. Es decir. Yo estoy. Gestionando el asfalto. Pero ya tengo fe. Ya estoy seguro. Que se va a hacer. El estudio. Costó. Un millón. Cuatrocientos mil. Quetzales. Y me llevé. A muchos líderes. Para ir. A ver. Quién iba a ganar la oferta. Hoy. El 12 de noviembre. El 12 de noviembre. Según. El. El no. Es decir. El número de operación. En Guatecompras. Según el no. El 12 de noviembre. Vamos a saber. Qué empresa. Va a ganar la oferta. Al ganar la oferta. Ya sólo unos días. Para la firma del contrato. A la hora de firmar el contrato. Ya le podamos decirle a la empresa. Que comience a traer su maquinaria. Esa. Esos términos. Lo maneja mejor el supervisor. Lo maneja mejor el director. Porque también esta escuela. Hizo todo ese procedimiento legal. Que ahora. Se está haciendo. En la falta. Pero. Lo más importante. No es eso. Lo más importante. Lo que le voy a decir. A continuación. El desarrollo. De un municipio. No sólo son. Obras grises. El desarrollo. De un municipio. Es. El cambio. De mentalidad. De ese municipio. Cuando yo tomé. La municipalidad. Ahí están. Los señores. De secretar. Que lo digan. Tajumulco. Estaba en el puesto. Doscientos setenta y dos. En el ranking. Tajumulco. Estaba en el puesto. Doscientos setenta y dos. En el ranking. Es decir. De uno. A trescientos cuarenta. Tajumulco. Estaba en el doscientos setenta y dos. Ahora. En qué puesto está. Está en el ochenta y uno. En el ochenta y uno. Ya lo movimos. Ciento noventa puestos. No estoy contento. Porque yo quisiera estar. En los primeros cinco. Pero estamos en el ochenta y uno. Subimos. En el situado constitucional. Doscientos mil quetzales más. Y en el consejo de desarrollo. Aquí está el director. Que les pueda. Ratificar. Con lo que le estoy diciendo. Estábamos lejos. En el puesto. Hoy. De los que más reciben. Fondos. Estamos en el puesto número. Tres. Tres. A nivel departamental. Malacatán. Está en el puesto uno. Con ocho millones. Doscientos mil. Comitacillo. Está en el puesto dos. Con siete millones. Cuatrocientos mil. Y Tajumulco. Está en el puesto tres. Con siete millones. Doscientos mil. Qué significa eso. Más proyectos. Más ayudas. Y por qué vienen esas ayudas. Porque hemos mejorado bastante. En la participación ciudadana. Y que es la participación ciudadana. Tener preparados todos los cocodes. Tener al día los comunes. Participar a todos los coderes. He tenido la dicha de recibir reconocimiento. De parte del codere. Por ser el que más puntual está en las reuniones. Y ahí está el director. Si me lo reprueba. O me lo aprueba. Es decir. Participación ciudadana. Es ver a los alumnos. Asistir a sus clases. Es ver a los cocodes. Participar a los comunes. Y aquí. Por eso quise que estuviera don Lionel conmigo. No falla. A ni un solo comunes. Ahí te lo diga él. No falla. A ni un solo comunes. Cuando comienza los comunes. Don Lionel ya está sentado ahí. Hay algunos cocodes. Que nunca participan a los comunes. Y uno le pregunta. ¿Cómo va tu comunidad? A saber. ¿Cómo va tu proyecto? No lo sé. Si no está informado. ¿Y por qué no está informado? Porque no participa. Todas las actas. Que se redactan en comunes. En dos horas. Ya se está subiendo al sistema. Esa es la participación ciudadana. Y por eso. Yo me alegro muchísimo. De los cambios. Que se están dando. En Transmulco. Por eso. Los proyectos. No vienen. Porque no tienen patas. A los proyectos. Hay que salir a buscarlos. Un día. Llegó un señor conmigo. Y me dijo. Alcalde. Ese proyecto. Que usted nos dio. No es de usted. Es del Consejo de Desarrollo. El Consejo de Desarrollo. Lo da. Entonces le dije. Ah bueno. Entonces hagamos algo. Le dije. Vaya usted. A hacer su gestión. Al Consejo de Desarrollo. Y ayúdenme a conseguir. Un proyecto. Le dije. Ah con mucho gusto. Le dijo. Iván Díez con él. Pagaron un viaje. Y se fueron. A buscar al director. Del Consejo de Desarrollo. Y le dijeron. Al ingeniero Emi. Aquí le traemos. Nuestra solitud. Para que el Consejo de Desarrollo. Nos de un proyecto. Y el ingeniero. Le dijo. Ya hablaron con el alcalde. No. Pero como es del Consejo de Desarrollo. A usted le traemos. Nuestra solitud. Ah no. Le dijo. Vayan a buscar al alcalde. El alcalde. Tiene que decir. Si si. O no. A las dos horas. Llegaron a Ataculco. Hasta Bravo. Iban. Porque habían pagado viaje. Alcalde dice. Que ellos lo dan. Pero es que usted. Lo aprueba. Usted lo decide. Y nosotros. Van desbandeando. Porque les había hecho creer. Que los proyectos de Consejo de Desarrollo. Se gestionaban allá. No señores. No. Yo le pongo de ejemplo. Los padres de familia. Como los OPF. La organización de padres de familia. Maneja cuatro rubros. Maneja malija didáctica. Maneja fondo de gratidad. Maneja alimentación. Maneja cuatro fondos. Pero. Son ellos. Los que lo manejan. No son otros. Son ellos. Y aquí en Ataculco. Igual. Manejamos fondo de desarrollo. Manejamos. IVA Paz. Manejamos situado constitucional. Manejamos los fondos propios. Pero quien decide por cada uno de esos proyectos. Lo decide el alcalde. Así que puede ser a través del Ministerio de Educación. Por ejemplo. Ahorita. Señores. En este momento. Vamos a arrancar dos proyectos más. Bueno. Vamos a arrancar veinte. Vamos a arrancar veinte. Vamos a arrancar la ventana. Triplique. El rancho. La guardia. Pueblo Nuevo. El casco urbano. Vamos a arrancar veinte. Y aquí. A que termine el año. Pero dos. Dos proyectos. El de Pueblo Nuevo. Que también es un edificio de dos niveles. Un valor de novecientos mil que sale. Y el. Y el agua. Del casco urbano. Con un valor de dos millones cuatrocientos mil. No vamos a arrancar ya. De donde conseguimos esos fondos. De los fondos extraordinarios. O sea. No es de este paquete. Conseguimos dos millones. A base de pura gestión. Porque solo con administración no alcanza. Y lo más interesante. Para Tuscú. Y con eso cierro. Es que. Ya. Está. Aprobado. Novecientos mil. Quetzales. Para el agua potable. A verificar. Ciento sesenta. Habitantes de. Tuscú. Ese proyecto. Ya está. Aprobado. Ya tiene. Su nombre. Ya nació. Solamente. Que hay que alimentarlo. Para que crezca. Y ya tenga después. Su DPI. Y ahí está Don Leonel. Que lo llaman a las ocho. Que lo llaman a las diez. Que lo llaman a las doce. Aunque sea en moto. Va corriendo Don Leonel. Para San Marcos. Pero esos son los líderes. Que hacen posible. Los diferentes proyectos. Y por último. Tuscú. Sigan unidos. Como lo están haciendo. Maestros. Padres. Familia. Alumnos. El trinomio. Educativo. Para sacar. Adelante. Esta comunidad. Y a los líderes. Don Mector. Don Melías. Don Leonel. Profe. Eladio. Señor alcalde. Auxiliar. Profe. Chelito. Les voy a poner. Un último ejemplo. Para terminar. Oigan esto. Señores líderes. Una vez. El pueblo. Estaba peleando. Con otro pueblo. Y Sansón. Era. El líder. De uno. De los pueblos. No hallaba. Como derrotar. Al enemigo. No hallaba. Como derrotar. Al enemigo. Al final. Se le ocurrió. Consiguió. Cien zorras. Cien zorras. Y le amarró. Una antorcha. En la cola. De las zorras. Y los soltó. Y cada zorra. Se fue. Por su lado. Y no lograron. Destruir. Al enemigo. Entonces. Se le ocurrió. Otra idea. Se fueron. Cada quien. Porque están sueltas. Las voy a amarrar. Dijo. Y las amarró. Cola. Con cola. Y al amarrar. La cola. Con cola. Puso. La antorcha. En medio. De las colas. Y las soltó. Ya no eran cien. Eran cincuenta. Uno se quiso ir para allá. El otro lo jaló. El otro se quiso ir para allá. El otro lo jaló. Y esas cincuenta. Terminaron con el enemigo. No pudieron sueltas. ¿Qué hicieron? Se agarraron cola con cola. Yo no voy a pedir que se agarren cola con cola. Porque eso. No, no tienen cola. ¿Verdad? Es obvio. No tienen cola. Pero le voy a pedir que se agarren. Mano con mano. Para derrotar. Al único enemigo que tenemos. Que es el anafabetismo. Que es la pobreza. Que es la denuncia. Unidos. Mano con mano. Los vamos a derrotar. Itacumulco. Sonará. No solo por su volcán. Sino por el desarrollo de su gente. Que Dios me lo bendiga. Y que Dios se quede con todos. Muchas gracias. Fuertes aplausos. Que se escuchen. Esos aplausos. A nuestro señor alcalde municipal. Por hacer posible. Desde hace muchos años. Este sueño. Que es realidad. Algo muy hermoso también. Y es digno de mencionar. ahorita él se está tomando una foto con el hombre que hizo posible que todo lo que ustedes miran acá fuera construido en su tierra Don Rígido Mazariegos un fuerte aplauso gracias a él tenemos lo que hoy tenemos una cancha polideportiva una escuela ahora un instituto porque él de buena voluntad pudo vender estas tierras para poder construir lo que hoy tenemos gracias Don Rígido en buena hora, en buen momento usted será recordado por esta comunidad no teníamos donde construir una obra que intervida nos había dado pero él de buena voluntad le dijo a su gente yo vendo para que ustedes puedan construir y hoy lo tenemos acá con vida acaba de cumplir sus 98 años que Dios le ha regalado un fuerte aplauso para el hijo de Tuscum muy bien vamos entonces a pasar al neolo de este asunto de esta actividad de todo lo que Tuscum esperaba en esta mañana y esto será el corte simbólico de la inauguración del Instituto Nacional de Telesecundaria de este hermoso cacerí voy a suplicar entonces que el señor director nos instruya a donde debemos pasar para hacer el corte simbólico en esta mañana muy bien a todas las autoridades vecinos y estudiantes los invitamos para que vayamos ya al frente de las salas porque allá vamos a hacer el corte simbólico y ya que ese es el motivo entonces les suplicamos ahí también a los medios de comunicación para que nos acompañen ¿verdad? y podamos de una manera especial poder les suplicamos a los jóvenes estar unidos jóvenes vamos a estar todos allá frente a las instalaciones les suplica también a los que nos quieran acompañar a los vecinos para que podamos hacer este acto trascendental también ahí a los supervisores a todos los estamos invitando para que hagamos el corte simbólico ¿verdad? el edificio el cuadrado agarra el cuadrado hay que que a cámara mía es como la criota chacra saludos cordiales ahí para todos ustedes entonces ya nos vamos a ir allá hacia lo que es el corte de la cinta simbólica saludos cordiales para todos ustedes saludamos ahí a los que se han reportado con nosotros dice René Martín saludos al municipio de Tajumulco arriba a todos las razas grandes de Tajumulco también Chávez Alonso bendiciones el señor alcalde Ismael Ramos sigue adelante hermano también Noel Nis sigue René Martín dice felicidades por el señor alcalde Ismael Ramos que sigue bueno ahí hace un gran esfuerzo un gran trabajo así que ahora nos vamos a dirigir entonces hacia ahí arriba saludos cordiales para todos ustedes vamos a llevarle entonces estas escenas bueno esta es una transmisión en vivo así que saludos ahí para todos ustedes y reportese con nosotros ya que nosotros estamos desde Tuixcún llevándole esta transmisión ahí están también nuestros los alumnos de esta comunidad saludos cordiales entonces para todos ustedes saludos ahí entonces vamos a continuar bueno nuestra señal ahí bajó pero pues vamos a hacer lo posible bueno ahí estamos ya nuevamente pues bueno vamos a ver aquí cómo está la coordinación entonces ahí está la cinta entonces que hoy se va vamos a dejar el micrófono bueno vamos a esperar entonces vamos a dejar el tiempo aquí a a uno de bueno adelante con sus palabras apreciable televidente del municipio de Zipacapa reciben un afectuoso saludo de parte de Fidel Melesio Méndez Pérez ya que tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con los del PADEP profesional profesionalización docente tuvimos la oportunidad de la segunda corte así de que colegas de Zipacapa reciban mi afectuoso saludo y desearles que estén bien en este año pues estoy acá en el municipio de Tajumulco porque logré una plaza de coordinador distrital así de que para todos los televidentes un saludo correal para todos y desearles muchos éxitos en toda la proyección social cultural especialmente en el ámbito educativo que se tiene en cada municipio así de que aquí a los amigos muchas gracias por tomar en cuenta y también instarles a que sigan apoyando las diferentes actividades sociales culturales pero no solo culturales especialmente lo que es de educación muchas gracias feliz día para todos gracias gracias ahí por las palabras ahí ya observamos al señor alcalde entonces quien va a ser el corte de esta cinta simbólica saludos cordiales para todos ustedes también ahí observamos a el hijo de pues hizo lo posible para que todo esto se llevara a cabo y pues hoy cumple 98 años de vida ahí lo tienen ustedes en pantalla bueno vamos a dejar los micrófonos o vamos a ver cómo va a estar el programa verdad ahí tenemos esas son las escenas saludos para Ramírez Ramírez también para Mazariegos Ramos un saludo a mi querido papá Elías y René Martín dice amigo pasa la cámara a todos los lados dice claro que sí esto es lo que se realiza entonces el día de hoy en Tuixcún donde pues hoy estamos en la inauguración de estas tres aulas bueno si se pueden pasar otros acerquémonos pueden pasar otros ahí atrás si don si don Nicolás y don Catarino Catarino estuvieran vivos estuvieran felices de ver un edificio más para su comunidad tuve la dicha de viajar con ellos a la capital cuando buscaban al primer maestro nos quedamos cuatro noches durmiendo en Guatemala con tal que don Ebelio Fuentes Orozco el finado diputado concediera las primeras plazas tuve la dicha también de venir a trabajar 15 días regalado aquí en ¿cuánto? tres meses vine a trabajar regalado cuando no había maestro estaba el hijo de don Elía don Augusto en una galerita así comenzó la historia de Tuixcún después vino el profesor Guaynor pero ya presupuestado fue el primer maestro es decir aquí hemos abierto la ruta para que Tuixcún crezca así que honremos la memoria de don Catarino honremos la memoria de don Nicolás con un fuerte aplauso y en nombre entonces de las autoridades en nombre del señor presidente que hoy está siendo representado por medio del director departamental del consejo de desarrollo con un aplauso vamos a dejar inaugurado este edificio educativo el aplauso para arriba enfoque en la cámara de que todos estamos contentos así es como ya se ha llevado la inauguración de este edificio gracias ahí al señor alcalde quien ahí ha hecho el corte de la cinta simbólica saludamos ahí a nuestros televidentes dice Noel Nis que el grupo está tocando la marimba unión musical que viene desde Quetzaltenango estemos todavía con muchos más de estos recuerdos y el próximo aquí será el de la esperamos que los que nos miran verdad a través de este canal que reciba un saludo de parte de Cocó de Caserío Tuixcún conjuntamente con el alcalde municipal entonces yo creo que el alcalde municipal tiene otras palabras que agradecerles a los medios de comunicación gracias por transmitir estas actividades tan lindas y que contienen el desarrollo del municipio esperamos que mañana a las 8 de la mañana también nos acompañen en Tuiquinque mañana de 8 a 9 y media está programada la misa luego tenemos todos los actos protocolarios también va a haber marimba o sea que va a haber de todo allá vamos a inaugurar la compra de 14 cuerdas de terreno con un valor aproximado de más de medio millón de de quetzales para Tuiquinque y así podemos decirles de todo Chana para abajo Chana Malacate inauguramos un proyecto de 7 700 mil quetzales Cheángel ya vamos a hacerlo con 600 mil Tocuto también ya todo lo suyo Chanchicupe La Libertad Unión Juárez Tochincuto ya llegó con la solicitud le vamos a construir también el edificio de Tochincuto es decir que estamos respondiendo de acuerdo a las necesidades nos prometimos construir 10 canchas polideportivas techadas ya llevamos 6 nos faltan 4 en estos 14 meses lo vamos a hacer nos prometimos hacer 15 puentes ya llevamos 11 ya solo nos faltan 4 en estos 4 meses lo vamos a hacer es decir todo lo que programamos en el POJ vamos a cerrar totito como dicen ahí los los narradores de fútbol y esto también con la ayuda de la población esto es importante lo que voy a decir nosotros no estamos haciendo que solo la MUNI que solo Consejo de Desarrollo sino la gente también está aportando hemos construido mil metros de empedrado a solo 12 mil quetzales a solo 14 mil quetzales ¿por qué? por la mano de obra no calificada de las personas algunos se oponen a eso pero acuérdense que lo que no cuesta no se valora si un joven ayuda a pintar el edificio por baboso de mancharla después si le costó pintar si un joven ayudó a empedrar por tonto de arrancar ese empedrado si le costó hay comunidades donde desde los 18 años estamos involucrando a los jóvenes que también colaboren desde la municipalidad también lo hemos hecho hemos salido con carretas hemos salido con piochas hemos salido con azadón porque solo el dinero de la municipalidad no alcanza hay una frase frase bíblica que dice ayúdate que yo te ayudaré avanzan más las comunidades donde involucran a todos a trabajar para el beneficio de su comunidad y a ustedes medios de comunicación muchas gracias por hacer acto de presencia muchos de ustedes lo hacen por el gusto de trabajar en lo que quieren y yo estoy convencido que mientras estén en eso también se van a profesionalizar también van a avanzar y no dudamos que más de algunos de ustedes estarán en buenos medios de comunicación que Dios los bendiga y a los que están en Estados Unidos muchas gracias por su ofrenda muchas gracias por su colaboración muchas gracias porque también ustedes mandan apagar sus jornales porque quieren regresar a ver un Tajumulco distinto como el que dejaron y juntos ustedes y nosotros lo vamos a conseguir que Dios esté con ustedes bueno también nosotros nos unimos a los diferentes proyectos que se tiene ejecutado acá en el municipio de Tajumulco de parte del ministerio de educación también nosotros nos comprometemos también hay un lema dice comprometidos con la educación hablamos desde el nivel primario primario primaria básico diversificado especialmente agradecemos también acá al municipio de Tajumulco estamos trabajando con lo que es el SINAE sistema de acompañamiento educativo en el aula también desde ya agradecer a esta comunidad educativa y también el municipio de Tajumulco también haremos las diferentes formas diferencias en la aplicación de los métodos didácticos las técnicas de aprendizaje porque el sistema de SINAE viene con unas diferentes modalidades así de que también nosotros nos incorporamos en la comunidad de Tuiscom de este municipio agradecerle entonces que estamos con estaremos apoyando a los maestros en el aula especialmente a la corporación municipal con el señor alcalde municipal tendremos que levantar este municipio con los diferentes procesos educativos así de que amigos televidentes muchas gracias que Dios les bendiga feliz tarde para todos bueno agradecemos por las palabras vamos a dejarle también a la autoridad unas palabras más bueno yo como alcalde auxiliar Oscar Mazarié Gospodinos le damos mil gracias al señor alcalde que nos ha aportado este instituto base que es beneficio para los niños cercanos y aquí de esta comunidad le damos mil gracias a él que siga trabajando bien y que todo le ha ido bien gracias bueno así vamos a continuar ahora con ustedes vamos a observar ahí otras escenas de nuestros drones especiales y nos vamos a dirigir nuevamente ahora donde está nuevamente la marimba verdad saludos cordiales para todos ustedes quienes ahí están siempre observando nuestra transmisión ya que siempre le hemos llevado aquí las diferentes actividades de este municipio de Tajumulco agradecemos a todos nuestros seguidores de este bello y hermoso municipio también hemos estado bueno por aquí estamos en la zona casi costera también de de Tajumulco ya que estamos por aquí en este caserío agradecemos ahí a nuestro patrocinador especial que nos observa allá desde los Estados Unidos desde la Unión Americana verdad así que saludos para todos ustedes entonces son las escenas que ahí le llevamos con nuestros drones especiales vamos a hacer ahí nuevamente bueno ya estamos por acá en donde se está bueno donde está presente la marimba verdad y pues vamos a llevarle el desarrollo de este programa entonces vamos a continuar con ustedes vamos a ir ahí con los reconocimientos verdad a todas las autoridades así que siempre nosotros estamos ahí llevándole esta transmisión a todo lo que sean reportados con nosotros más amigos ramos está viendo desde arizona maría ramos gracias profesor ismael lo queremos mucho de parte de margot ramos también dice salud desde phoenix arizona rudy cash un saludo al profe ismael ramos de parte de su ex alumno augusto ramos vamos a dejar también ya entonces con el audio local nuevamente al señor alcalde municipal en esta mañana recibamos con fuertes y calurosos aplausos muy bien a todas las autoridades todos los vecinos ya estamos por finalizar esta actividad quiero hacerle entrega el reconocimiento por esta alto labor y la saludo Gracias. Gracias. Voy a hacer entrega este reconocimiento a Ingeniero Edwin Danilo Velázquez. Y tal vez quizá el reconocimiento es muy sencillo, pero va con todo el corazón para usted. Y donde usted no va a tener, usted se va a acordar de Tuixcum, que los proyectos están llegando a este lugar. Seguramente voy a llamar al señor Ricardo, representante del señor Gobernador Departamental de San Marcos. ¡Fuertes aplausos! Ingeniero, queremos entregarle esto, que usted sea portador de este reconocimiento a nuestro Gobernador Departamental. Usted dígale que esta oportunidad queríamos tenerlo en nuestro medio, pero conocemos sus actividades que él tiene y también comprendemos. Y dígale que en Tuixcum lo queremos bastante, lo apreciamos y lo respetamos de gran manera. ¡Fuertes aplausos! Buenas tardes para todos, nos sentimos acá en Tuixcum. Reciban un saludo muy atento del señor Gobernador, que él por cuestiones de inauguración de este vibramiento que nos va a beneficiar a todos, las personas que somos de Occidente, que se hacía la cola casi que de tres horas por Chimaltenango para llegar a la ciudad capital. Pues hoy el señor Presidente de la República, acompañado de los señores gobernadores de los departamentos de este gran país, hizo la gran inauguración de este vibramiento que nos ayudará a nosotros a poder llegar a la capital un poco más rápido. Reciban ustedes un gran cordial saludo de parte de la Gobernación y no me queda más pues agradecer el cariño que me brindaron por acá por Tuixcum, que ya con Rionel que estamos aquí por unas cuantas veces para supervisar los proyectos y sepan ustedes que están muy bien construidos y que no tengan pena que todas las cosas que se pidieron en el Consejo de Desarrollo pues se cumplieran. Quiero pedirles que puedan brindarles un fuerte y caloroso aplauso al señor Alcalde y a toda su corporación. Pues es gracias a ellos que todas las gestiones que hacen allá por el Consejo de Desarrollo que se pueden lograr estos proyectos que no todas las comunidades lo tienen. Un gran saludo para todos, que Dios me los bendiga, buena tarde, con su risa para todos. Un espacio para la señora María que haga el reconocimiento a la señora de la autoridad. Una buena tarde para cada uno de los presentes. Tengo el honor de hacer la entrega de este pequeño reconocimiento al licenciado José Eliseo Chávez. Necesito la presencia del licenciado. Licenciado, en esta oportunidad recibo a usted este pequeño reconocimiento. Gracias por el apoyo incondicional. Espero que usted pueda tener un lugar muy especial como recuerdo de nuestra inauguración de este establecimiento. Gracias, señor Alcalde. En nombre del Instituto de Transicundaria, del director, personal docente, estudiantado general, vecinos de esta comunidad, le hago entrega del presente reconocimiento. Muy bien, esos aplausos entonces para nuestras autoridades que en esta ocasión nos engalanaron ese hermoso lugar por hacer acto de presencia a cada uno de nosotros. Vamos a recibir al alcalde auxiliar, la máxima autoridad de nuestra comunidad, con fuertes y calurosos aplausos, a don Oscar Mazzaniegos. Distinguido al alcalde municipal, sus corporaciones, miembros como maestros y grupo musical, le damos la bienvenida por estar aquí con nosotros. Y le damos mil gracias al señor alcalde municipal por aportar este instituto básico que es beneficio para los niños, para que de aquí salen profesionales de aquí para adelante. Le damos mil gracias a la gente que nos echaron la mano con la colaboración. Bienvenida a todos a este baile que va a ser por la inauguración del instituto básico. Esperamos que vienen los lugares cercanos. Sean bienvenida a todos. Gracias. Fuertes aplausos para el señor alcalde auxiliar. Muy bien, vamos entonces a dejar el uso del micrófono al presidente del COCO, don Leonel Antonio Mazzaniegos. Bien, señores vecinos, usted sabe que todo tiene su inicio y todo también tiene su conclusión. Entonces aquí se ha finalizado este acto, pero la música seguirá. A los que son amantes de la música, usted va a estar ahí gozándose después de lo que todo se ha realizado. Y espero, ¿verdad?, todas las autoridades que pudieron estar, lleven un cargamento de saludo de parte de Casarillo Quixcún. Usted, ¿verdad?, no sé cómo lo va a transportar, pero Quixcún está de fiesta. Se siente alegre, gozoso por tener un edificio más. Y no me canse decirle a Ricardo, ¿verdad?, ya como varias veces que nos estamos viendo con Ricardo, supervisando los proyectos, estos son los proyectos que vienen del Consejo de Desarrollo. Entonces, muchas gracias para todos y el convivio que está preparado, Sagrado Alimento para las autoridades, que va a ser entre las dos aulas que están ahí para poder dar inicio a las clases en ella. Entonces, ahí va a ser el lugar donde se van a dar los alimentos, ¿verdad?, para las autoridades. Entonces, muchas gracias por todo y usted se va de casa llevando saludos del cocó de Quixcún, Leonel Antonio Mazariegos, para servirle donde quiere que nos encontremos cualquier sumicitud, cualquier necesidad, porque necesidad hay bastante en Quixcún. Nos falta un techo en esta cancha porque no tenemos lugar para construir un salón. Este es mi sueño, si Dios me preste vida y si no, que lo haga otro, ¿verdad?, eso es para poder tener Quixcún adelante. Y gracias a los de la música, van a estar dando la música para poder, y gracias al profesor Eliseo, Canal 16, por poder anunciar nuestra actividad. Muchas gracias a familia Alonso, que nos pudo aportar el poder de estar aquí. Muchas gracias. Queremos la música de Quixcún, que nos recordamos la música de Quixcún. Bueno, casi así llegamos en tu salón. ...compatía para todos los estudiantes, que ya se puede retirar, que la actividad ha culminado. Así vamos a finalizar en Quixcún, bueno, vamos a escuchar la música de Quixcún. Y pues así vamos a finalizar con ustedes y nos vamos a ir a llevarles las escenas de lo que es el almuerzo. Así que, saludos para todos ustedes entonces, quienes ahí observan esta transmisión. Saludos para Donald Ramos, dice, se va a poner chingón en la noche, claro que sí. Dice René Martín, saludos cordiales, atentamente a Tajomulco. Chávez Alonso, dice, saludos desde Los Ángeles, California. Buena transmisión, CIPA TV, Canal 14. Ánimo. También hoy están acá con nosotros y lo que vemos es que nos visualiza diferentes estados, diferentes lugares, también de nuestra carrera patria urbana. Y también el salud musical, por supuesto, que vamos a enseñar para todos los amigos, probablemente, de este medio lugar sonráticos. Bueno, ahí te va la canción entonces, ahí. Estamos a todos más felices, entonces, ahí está pasando bien. Ahí vamos a tener. 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 ¡Gracias! 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 ¡J-N-L-L-L-L ¡Gracias! 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 El día en ese contexto, no viento, no viento, no viento, no viento. El día en ese contexto, no viento, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!